Baila conmigo, hena, baila conmigo, baila conmigo una vez más Baila conmigo, hena, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo una vez más Cierra los ojos y un momento de amar, conmigo a todos y el pasado que me dejó Toda la vida, aunque sea un fenómeno, voy a encontrar tu nuevo amor Baila conmigo, hena, baila conmigo, baila conmigo una vez más Baila conmigo, hena, baila conmigo, baila conmigo una vez más Baila conmigo, 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 Baila conmigo nena, baila conmigo, baila conmigo una vez más Baila conmigo nena, baila conmigo, baila conmigo una vez más Baila conmigo nena, baila conmigo, baila conmigo una vez más Baila conmigo, baila conmigo una vez más Baila conmigo nena, baila conmigo, baila conmigo una vez más Baila conmigo nena, baila conmigo, baila conmigo la vez más Baila conmigo nena, baila conmigo, baila conmigo